Gracias, ella es caro y empezamos. Mercedes-Benz, M-L430, 4x4, 2001, automática aérea eléctrica, piel quemacoco, rines, equipada. 800 de enganche. ¡Ah, qué quemacoco, qué barbaridad! ¿Quién da más? Sammy Automotriz, te esperamos, gran festival. Sammy Roma, unidos aquí en nuestras instalaciones. Equinox, como dicen en Autonova LT 2005, automática aérea eléctrica, rines, CV. Excelente para papá de vacaciones. Llévate a papá ya. Enganche, 48, viernes, sábado y domingo, este fin. Expedition, oferta de la semana XLT 2002, automática aérea eléctrica, rines, llévatela para papá en su día, con 54,800 de enganche. Tres años, pagos fijos, congelados, Freddy, Sammy, Sammy, Freddy, Freddy, Sammy, excelente para ti. Festival, estaremos todos juntos felices, invitándole a que nos acompañes. Y ahora tenemos esta Town & Country Limited 2005. ¡Qué color, qué color, qué color! Automática Limited Crematron. Y se vaya de vacaciones con papá. Hoy aproveche, remate excelente. 66,900. Freddy, Sammy, te da 36 meses. Contado precio festival. Y ahora Pacífica, como el océano más bello del mundo. El océano pacífico de nuestra costa hermosa de México. O sea, no pacífico, o sea, no. ¡Qué bárbaro, qué camioneto! No, no, no. 66,900, tres años, contado. Precio festival, venga y cheque. ¡Ah, gracias, suegra! Dijo aquel cuando la vio pasar. ¡Ja, ja, ja! Un ángel bajó del cielo. Ahí está este azul chiclamino. Tiene nada más. Eléctrico civil. Y de doble superchiclamino, promoción papá festival. 31,800 de enganche. 24 meses, ¿te parece bien para pagar? Excelente, aprobado. Tiene 36, también autorizado. Pagos congelados. Contado precio festival. Y ahora, señoras y señores, Libertad 2007 sin rodar. Aquí la bajó la madrina. Automática eléctrica CD-Rine. Semi nueva, verdaderamente nueva. Tiene cero... Ules, aquí están, mire, mire, mire. De nuevecita. Cero kilómetros, garantía planta. Ofertón para papá. Papá, papá, pum. 46,800 enganche. Credit Summit te da tres años. Contado, precio festival. Tírenla al negro, tírenla al negro. Fuego, gran festival. Viernes, sábado y domingo los esperamos. Y ahora, mali, 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 mali. ¡Buuu! Es el de Gaspar Inpinga. ¡Buuu! Me lo paga de contado. 138,900. Vale, sale y vale. Y ahora para usted tenemos esta maravillación. ¿Cómo la ve? Chevy. Monza. Bianco. 2007 estándar. Cinco belts. Dirección hidráulica. Está nuevo, nuevo, nuevo. 700 kilómetros. Aquí lo bajó el padrino. Enganche hoy, papá. Festival 22,800. Cuatro años para pagar. Sí, cuarenta barbaridad. BMW. Es el 525 y es año 2000. Excelentemente bien tratado un dueño. Cero problemas.